En México se registran más de 120 mil muertes al año a causa de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón mayor de 50 años. Con un diagnóstico oportuno se puede ofrecer un tratamiento potencialmente curativo. Pero no te preocupes, tiene sus ventajas no revisarse. Orinar con más frecuencia, flujo urinario lento o debilitado son algunos síntomas del cáncer de próstata. Orinar a chorros, eso es para niños. Un hombre maduro orina cuenta gotas. Dolor insoportable, lo prefiero a tener un dedo en mi ano. Hay cosas más importantes como el corazón o los pulmones, la próstata qué. La presión en la médula espinal puede causar pérdida de control en vejiga e intestinos. ¿Quién en su sano juicio quiere tener un dedo en el ano? Además, si ya haces popó, pues no creo que te haga tanta falta hacer pipí o sí. No te quieres revisar por holgazán. No importa. Si te lo quitan, tienes un lugar menos donde lavarte. El cáncer de próstata provoca dificultad para lograr una erección, así como dolor en la espalda y caderas. Pero si eres chaparrito y feo, pues tu pene no te sirve de mucho porque no tienes mucha acción de por sí. ¿Y el tamaño no importa? Eso lo dice la gente con próstatas pequeñas. ¿Para qué te checas? Las mujeres no tienen pena y son más felices. Sí son más felices, ¿no? Sí, ¿no? El cáncer de próstata es cosa seria. El Catrin decidió sumarse al reto del No Shape November. El reto consiste en no rasurarse durante todo el mes y donar el dinero que ahorraste a la causa. A principio de mes nos tomamos una foto como prueba de la realización de este reto. Y en lugar de donar, decidimos hacer un video para invitar a los hombres a que se examinen. Si eres hombre y tienes más de 45 años, deberías considerar visitar a tu médico. Chécate, que no te dé pena. Gracias. 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 Gracias.